Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya hace tiempo que nos traigo la actualidad de los eSports en formato vídeo y sí, es una buena costumbre que os prometemos vamos a retomar. Pero hoy no vamos a hacer un repaso de la actualidad general de los eSports, sino que nos vamos a centrar en competición de League of Legends y más en concreto en la Superliga Orange que está a punto de comenzar y queremos prepararnos haciendo un repaso de los equipos que van a participar, de sus roster y de qué podemos esperar de cada uno. Venga que empezamos. Estamos a las puertas de la Liga Nacional de League of Legends más importante de Europa y una de las más importantes del mundo. La Superliga Orange, organizada por la LVP, vuelve a la acción el domingo 28 de enero tras algo más de un mes desde la última edición de la GamerG. Este 2018 repite inauguración en Tenerife, una de las principales capitales de los deportes electrónicos de España. La Isla Canaria reunirá a los mejores equipos de LoL del país que jugarán sus primeros partidos del año ante una de las aficiones más entregadas del MOBA de Riot. Estos equipos, bueno la mayoría de ellos, llegan con importantes cambios en sus formaciones para intentar arrebatarle la corona a Giants Only The Brave, los campeones de la última temporada. Los Gigantes, de hecho, son uno de los equipos que más movimientos han hecho en el mercado, cambiando su quinteto titular y conservando tan solo uno de los integrantes del equipo como suplente, De Antonio. Giants ha preparado un equipo de lujo compuesto por jugadores tan conocidos como Jopa, Razork, Castellan, Deadly y Mystics. Otro componente destacado del equipo es Diamond, que junto a De Antonio y el resto de los suplentes esperará su oportunidad para hacerse un hueco en el equipo titular. Otro equipo que ha cambiado por completo su quinteto es Asus Rock Army, que de entrada ha decidido reforzar su cuerpo técnico con el fichaje de Pochipom, uno de los mejores entrenadores de League of Legends en España, que tras muchos años en KIF ha decidido cambiar de aires para alistarse en la Armada. En este caso, el quinteto titular estará compuesto por Keds, Lamaver, Priti, Cedrion y Antrax. Por su parte, G2 Vodafone, el proyecto nacional de Ocelote, quiere volver a la gloria con un conjunto que combina a dos de los jugadores del equipo del 2017, Omi y Nick Serino, con nuevas caras como Hero, Roisson o Agresivo. Destaca en este caso la suplencia de Sendo, que según parece, se encuentra explorando opciones en el mercado para una eventual salida del equipo de los samuráis. De los samuráis pasamos a los pingüinos de The Gila Penguins, uno de los equipos que da que hablar año tras año por su carisma, pero también por su capacidad para dar siempre la sorpresa. Este año los pingüinos intentarán congelar la SLO con un equipo formado por dos viejos conocidos, Jaba y Jin, que contarán con tres nuevos compañeros, Kronos, Caracal Jr. y Jishiao. El siguiente de la lista es Kif, otro de los equipos que han cambiado por completo su plantilla para saltar este año a la grieta del invocador, con un equipo compuesto por los alemanes Scarface, Lurox y Alka, el búlgaro Inax y el danés 2. Otro equipo destacar, E-Monkeys, que regresa a la SLO tras arrebatarle la plaza a Baskonia en la última fase de ascensos y descensos. Los monos quieren dejar huella en el año de su retorno formando un quinteto titular que tiene a jugadores de sobra conocidos como Rafa, LOL, Morio, Monk, Rippy y Tasteless. Para el final hemos dejado a Movistar Riders y a Mad Lions, dos de los equipos favoritos para llevarse el campeonato, y que en contra de la tónica general no han hecho demasiados cambios en su formación, han apostado por un proyecto continuista. Los Riders han mantenido a casi todo el quinteto titular con el que el año pasado llegaron a las semifinales de la Superliga, a excepción de Carbono. Contarán así de nuevo con Shairaz, Hatrix, Tritz, Zinkroff y Klein. Tienen otros cinco suplentes para contar con dos jugadores por posición y crear un quinteto titular dependiendo de las circunstancias de cada partido. Por último nos encontramos con Mad Lions, que conserva a Werlid, Nemesis, Falco y Selfmade, incorporando a su equipo al esloveno Crown Shot en la posición de tirador, y a Cabra Maravilla, que se encargará de apoyar al entrenador de los leones, Araneae, como nuevo analista del equipo. No os olvidéis, este domingo 28 de enero tenéis una cita con los mejores equipos de League of Legends en el panorama nacional. Es el arranque de la Superliga Orange. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, ya sabéis, a jugar sin parar.